El proyecto Yungas es una asociación civil que formamos con Piero Soño, artista de la ciudad de Tucumán, hace nueve años, y trabajamos como en dos líneas. Tenemos una beca de entrenamiento para jóvenes artistas, es un proyecto nómade que ya ha funcionado en cinco ciudades. Trabajamos durante un año con un grupo de artistas locales que elige un jurado local. La exhibición de Malva está integrada por Maya Navas, Benjamín Feliche, Alfredo Dufour, Noelia Correa, Sofía Noble y Damián Santa Cruz. Y hemos elegido a estos seis artistas que ya han pasado por nuestros programas por considerarlos que han sido artistas muy activos en la ciudad donde han nacido. Y creemos que con esta muestra podemos mostrar un nuevo paisaje de la producción fuera de Buenos Aires.